Saludos, bienvenidos a esta nueva clase de ARGIS en geocastaway.com. Hoy vamos a ver ya algo más de análisis, aunque esto va a formar parte de un curso de geostadística y lo veremos en detalle en otro curso. Pero para complementar un poco este curso de introducción creo que es interesante ver un par de herramientas que podemos usar para hacer interpolaciones o densidades, que son las dos que vamos a ver en el curso de hoy. Vamos a ver, dado que una de las seguidoras del curso, una suscriptora, es policía, y vamos a ver, por ejemplo, para hacer un análisis de densidad de criminalidad en una ciudad. He descargado un archivo de actos delictivos en una ciudad de Inglaterra. Y este archivo os lo voy a agregar. Va a estar en esta lección. Es un CSV, así que vamos a repasar la lección anterior, una de las lecciones anteriores, que era cómo agregar información de una hoja de datos, una hoja de cálculo, que es lo que esta página nos daba. Estamos en Bedfordshire, esto es en Inglaterra, y tienen esta base de datos con su longitud y su latitud, sus coordenadas, y una serie de información acerca de crímenes. Y aquí pone una muy interesante que es tipo de crimen. Y comportamiento antisocial, también tenemos robos, violencia, problemas vehiculares, vehiculares, temas de vehículos, robatorios, etc. Tenemos toda esa información aquí. Nosotros vamos a hacer un mapa de densidad de todos los crímenes, pero podríamos seleccionar específicamente algunos. Vamos primero con el botón derecho sobre la hoja de cálculo Display XY Data para ubicar esto correctamente. El sistema de coordenadas ya detecta, o si no, se lo diríamos nosotros, que es geográfico. Le damos OK. Va a crear el ID. Y aquí tenemos la concentración de puntos de crímenes en Bedfordshire. Como vemos, bueno, visualmente podríamos ya ver algunos sitios donde ciertamente se acumulan más, pero para ello hay una herramienta muy interesante que se encuentra, yo si no le voy a dar a buscar, dentro de Special Analyst Density y tenemos el Point Density, densidad de puntos. Le daríamos doble clic, le vamos a dar que obviamente queremos hacerlo sobre esta capa que hemos añadido ahora. Podríamos añadirle una capa población que, bueno, no tenemos numéricamente, que sería como para darle un peso. ¿Dónde la guardaríamos? Bueno, pues podríamos guardarlo en nuestra carpeta de trabajo como Density Density Crime, por ejemplo. El Output Cell, el tamaño de Zelda porque nos va a generar un raster, entonces, bueno, lo dejamos por defecto así y un radio, un radio que, bueno, va a depender del análisis y esto daría, como digo, para un curso entero que vamos a ver de geoestadística, pero en función del radio que le pongamos aquí vamos a tener un mapa u otro diferente. De momento lo vamos a dejar por defecto y le damos OK. Y ahora veis que está aquí procesando todos los puntos para calcular su densidad. Ya he terminado. Aquí está. Un chequecito verde. Y tenemos, voy a desactivar esto, tenemos un mapa de, bueno, de densidad que podría cambiar la simbología con otros colores de verde a rojo, por ejemplo, y vemos una, bueno, acumulación de aquí de mayor densidad en este lugar. Pero, mucho cuidado y, como digo, esto no va a ser motivo para esta clase porque es muy extenso, pero nosotros podemos hacer una infinidad en la simbología de manipulación de estos datos. Está en nueve clases, pero si le pongo en cuatro clases tenemos un mapa totalmente diferente o veinte también. O incluso puedo modificar la distribución en la que se muestran los datos. Ahora está, como veis aquí, en intervalos iguales, intervalos iguales, pero tengo toda una infinidad de métodos estadísticos, por ejemplo, el Natural Breaks que también es muy usado que se centra donde hay más valores, lo dejo aquí porque esto, como digo, va a ir en el curso de Geoestadística, pero ahora ha modificado, habéis visto que ha habido un cambio. O puedo hacer un método estadístico de desviación estándar. Aquí de las propias nueve clases aquí veis como hay una distribución totalmente diferente, ¿no? Claro, si yo asumo esta distribución pero le pongo ahora los puntos voy a ver que aquí me están saliendo puntos rojos donde realmente no deberían, ¿no? ¿Se adecua esta interpretación a la realidad? Obviamente no. Entonces, hay que ir con mucho cuidado de usar un método u otro. Si aplicamos el Natural el Natural Breaks, bueno, este pues se atañe un poco más a la realidad. En cualquier caso, son métodos de densidad. Entonces, yo podría ahora pues mi análisis policial ver que precisamente pues tenemos una zona en este punto donde tendríamos que tomar medidas. Esto como un extra ahora aquí veis que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco decimales, ¿no? Esto, pues bueno, en cuanto a densidad no debería, es dato irrelevante. Entonces, a efectos de formato vamos a poner que los números decimales que nos muestre sea de dos. Le damos OK. Entonces, bueno, visualmente queda un poco más bonito. ¿Vale? Esto era lo primero que os quería enseñar en esta clase, el uso de densidad, ¿vale? A partir de una lista de puntos de criminalidad. Obviamente, yo puedo disgregar esto y seleccionar por tipo de criminalidad. Podría exportar porque no es lo mismo un comportamiento antisocial que asesinatos. Porque si ya vemos o las zonas de drogas, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar todo el tema de drogas y con este seleccionado le voy a dar a exportar data, export data solo he seleccionado el de drogas. Entonces vamos a poner esto como drugs. Lo guardamos. Si lo quiero añadir, sí. Vamos a cambiar el símbolo a esto. Cuadrado amarillo para ver. Bueno, aquí tenemos todo el tema de drogas, que en teoría no tendría que... Yo no sé si lo he exportado bien. Déjame verificar. Creo que no. Creo que lo he vuelto a exportar todo. Sí, vamos a ver. Remove. No, no tenía seleccionado drogas, aunque lo he visto. Vamos a hacerlo por aquí. Vale, es que como no está en shapefile, lo que vamos a hacer es, como está en evento, porque lo hemos traído de la base de datos, vamos a darle a exportar. Vale, y lo vamos a guardar como crímenes. Vamos a salvarlo. Está exportando todo. Ahora lo tendremos como shapefile. Aquí están los crímenes como shapefile. Este lo podríamos ya quitar. Y ahora sí me deja seleccionar por atributo el crimen que sea igual a drogas. Damos OK. Aquí estamos seleccionados y ahora vamos a darle a exportar. Voy a darle a sobreescribir. Me tendría que dejar. Vale, vamos a desactivar la selección. Aquí ahora sí tenemos el tema de drogas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a Spatial Analyst Point Density pero ahora con el tema de drogas. Vamos a dejar todo por defecto. Esto me lo va a guardar de hecho el de salida así Density Drugs le damos OK y ahora solo para comparar porque ahora tendremos un mapa de densidad pero de drogas. Vamos a utilizar la misma categorización que hemos usado aquí en Natural Breaks y ahora tenemos vamos a desactivar estas tenemos que esta es la densidad de todos los crímenes pero si superpongo el de drogas bueno pues veo que también en cierta manera en algunos casos pues coincide pero ya está mucho más reducido puedo focalizar más en este caso tengo un área total de crimen pues más amplia pero si voy a focalizar a drogas pues puedo ver que es más focalizado en función de la información principal que tengo obviamente igual digo hay que tener mucho cuidado como muestro la información pero esto será parte de un curso ya de geoestadística ahora vamos a para finalizar la clase a ver otro ejemplo pero ahora no de un mapa de densidad de puntos pero también dentro del spatial analyst lo que vamos a ver es la la interpolación usando un método que se llama krigin y en ese caso lo que vamos a usar voy a hacer un proyecto nuevo lo voy a dar aquí blank map no no quiero guardar los cambios en este caso por ejemplo vamos a usar un mapa de puntos que tengo un mapa de puntos que representa la elevación de un lugar vale es este punto es esta capa elevation points tengo aquí una cantidad de puntos la verdad es que es un montón donde una de la información que tiene aquí es un grid code que estos son la elevación es la altura entonces voy a hacer una interpolación para que me haga un raster en que pues interpole por ejemplo donde yo no tengo información pues me intente él poner pues la información que hay igualmente para esto hay básicamente un par de métodos los más conocidos que son el idw el inverse distance weightening y el método krigin y esto se encuentra en spatial analyst interpolación y aquí tenéis los dos primeros aunque también hay natural neighbor y spline pero bueno vamos a usar el inverse distance weightening el idw que pues junto con el krigin no digo que no sean quizás los dos los dos más usados su explicación detallada pues nuevamente debería pertenecer al curso de geostadística pero es un método de interpolación esto lo estoy usando ahora para elevaciones pero puede usarse también por ejemplo cuando hay datos de precipitación dispersa puede usarse este método y para bueno cualquier método de interpolación en que tengamos una serie de datos y no sepamos su distribución en medio entonces actuamos activamos el idw le decimos la capa de entrada le decimos cuál va a ser la columna en este caso es grid code que es el que tiene la elevación donde lo vamos a guardar lo vamos a poner como elevation por ejemplo y el tamaño de celda nuevamente porque será un raster lo ponemos en 10 10 me parece bien power esto lo dejamos tal como está number of points maximum distance bueno son datos de pues del de este idw que necesita aquí tenéis la explicación pero esto pues como digo en el curso ya de geoestadística entraremos en más detalle ahora solo para que sepáis pues como se utiliza le damos ok y esperemos esperemos a ver qué pasa bien como veis ha terminado y me ha quedado aquí un mapa de elevación voy a quitar los puntos obviamente donde vemos que pues tenemos una elevación y esto es normal porque aquí estamos en el volcán de San Salvador esta es una zona del volcán y tenemos que la la altura va descendiendo a medida que nos alejamos del volcán estas son las laderas del volcán y la zona más de planicie aquí abajo y pues ha interpolado estos datos aquí donde no había nada pues ahora yo si de hecho clico sobre el raster pues tenemos una elevación de 1030 obviamente podría ir a buscar perdón un punto que pues este punto debe coincidir con el raster en este en este lugar si ponemos que quiero ver la información de todas las capas me va a poner que la elevación en este punto en este punto es 1024 y en ese punto es 1024 obviamente o sea que en cada punto el raster coincide con la información del punto y lo que ha hecho además luego es pues bueno en este punto ya no será 1024 bueno ha descendido en los decimales entiendo aquí es 1024 84 y si clico aquí pues será a ver 1019 42 y ahí va bajando nuevamente vamos a ir a propiedades vamos a reducir los decimales en el tema de elevación se pueden dejar cero cero decimales le damos a aceptar y aquí bueno pues queda más bonito en cuanto a leyenda bueno esto es un tip que os dejo muy bien no voy a hacer el krigin os lo dejo como como deber de esta clase ahora esta capa la tenéis adjunta a la lección pues ahora os vais y en vez de utilizar el idw pues haced un krigin y comparáis son métodos estadísticos que usan como diferentes diferentes fórmulas y nada más hasta aquí esta clase de argis esta lección en el curso de introducción cualquier duda pues vais a la sección de 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 dudas y sugerencias y y escribís perfecto nos vemos en la siguiente la siguiente